Música Hola, yo soy Giovanni Ondonio, artista plástico que bueno verlos por acá aprovecho para invitarlos a una exposición que se realizará en la sede alterna de la Débora Arango en Envigado a partir de las 7 de la noche espero me acompañen, están cordialmente invitados y por allá nos vemos Música Música